Si tú quieres ser feliz, Pimpollito debe ser, con alegría compartir y el mundo explorar. La, 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 la Yo soy una alita que vive feliz, tengo mil motivos para sonreír La vida es hermosa, de color de rosa, todo es alegría para mí Quiero servir el vuelo con todas mis hermanas Llevando la buena nueva, marcha la caravana Cruzando por desiertos y ríos de agua clara Entre espinas y cardos, marcha la caravana Siempre adelante es nuestro lema Y un sol brillante es nuestro ideal Nuestro camino es la amistad Siempre adelante, siempre es solar En el plan yo aprendí A servir de corazón De corazón Y las ruedas juntas van Por la ruta buscando a Dios Yo mi fuego debo preparar Mirar para encender mi luz propal Yo mi fuego debo preparar Mirar para encender mi luz propal El movimiento te atrapó Canta conmigo esta canción El mundo guía, vivirás Eres mi hermana desde hoy El movimiento te atrapó Canta conmigo esta canción